minutos en compañía de Blue Demon Junior y hoy vamos a recordar cómo su propio padre fue quien quiso alejarlo del mundo de la lucha luna. ¡Ay Dios! El infierno que vivió en carne propia Blue Demon Junior se quedó en el pasado. Tras huir del calvario al cual fue sometido, el luchador tuvo una nueva oportunidad de vida. Creció junto a su padre Blue Demon en un ambiente de armonía y amor. Nunca le faltó alimento, cobijo y sobre todo educación. No termino la carrera de piloto de aviador porque a mi mamá no le gustaba que estuviera lejos de ellos. Entonces me regreso y me voy a la Universidad del Valle de México a estudiar sistemas computacionales administrativos. Esa pues sí se terminó. ¿Y cuándo decides ser luchador? Sí, los muchachos de la Universidad del Valle de México me empezaban a cuestionar. Me decían, oye, ya salió el hijo del santo, ¿por qué tú no continúas? Y yo le decía, no. Yo quiero terminar porque mi papá me pidió terminar una carrera. Sin embargo, se enfrentó a uno de los capítulos más duros en su vida. Debería demostrar que su talento y su pasión estaba por encima de cualquier objetivo. La lucha era su más grande sueño. Y en el momento que le digo a mi papá, ¿sabes qué? Pues, si me gustaría que me enseñaras a luchar. Fue algo así como que no le cayó de repente muy bien a mi papá. Al principio estaba un poquito rejego de quererme enseñar. Me agarraban de costal realmente un tiempo. Me agarraron de costal. Y me tuve que ir a aprender lucha olímpica yo por mi cuenta a escondidas al gimnasio Guelatao. Y entonces, en una de esas, me pone a luchar con los mismos compañeros. Y de repente hago una evolución no común y para la lucha, para el combate en ese momento. Y me dice, ven acá, ¿a dónde estás yendo? ¿Quién te está enseñando? Y yo espantado le digo, no, en ningún lugar. Dice, no, 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 eso que tú hiciste te lo tuvieron que enseñar. No, no soy güey, o sea, no nací ayer. Fue ahí donde nació una estrella del ring. La carrera de un luchador comenzaba a escribirse. Blue Demon Jr. comenzaba a escribir su propia historia. El siguiente llevó a un compañero que se llamaba El Guapo, así le decían. Y bueno, él a puerta cerrada y mi papá me empezaron a enseñar. A preparar. A preparar condición, técnica, postura, todo, todo, todo. Y bueno, creo que fue el momento en que después de varios meses de estar ahí como costal, empezó a vertir su conocimiento en mí y mi papá. Hasta que un día, justamente hace poquito lo recordé, íbamos hacia un restaurante por el sur de la ciudad, que se torea. Y me dijo... Arroyo. El restaurante Arroyo. Me dijo, papá, acompáñame. Dice, vístete bien. Me puse mi traje y dice, vas a manejar. Y llegando me da una bolsa. Me da una bolsita. Digo, ¿qué? Dice, póntela. Y la saco y era una máscara de él. ¡Guau! ¡Qué buena onda! La estafeta ahí estaba pasada en ese momento. ¡Qué buena entrevista! El ciclo de la vida, amigo. Así debe ser. Pero el sufrimiento que tuvo de niño con su padrastro, qué cosa tan espantosa, ¿eh? De no creerse, de no creerse. Oigan. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.